José Coronado, ¿qué tal? Estamos en directo para la web de Diario Sur. Qué lujo tenerte aquí, qué lujo que estés protagonizando una serie como esta. El lujo y el honor es para mí de estar con esta serie y en esta ciudad maravillosa. Además somos Diario Sur, igual te suena de algo. Algo me suena, sí. Nos hemos quedado con la gana que rodara en nuestra sede, pero bueno, en la sede del antiguo Casa Pedro, que como buen paleño todo el mundo sabe dónde es, tampoco mal sitio. Sí, bueno, pero vamos, yo creo que lo hemos reflejado bastante bien, lo que es un periódico que hemos intentado, salvando siempre las distancias y con las licencias cinematográficas que todos conocéis, pero hemos intentado ser muy respetuosos con este oficio tan maravilloso que yo admiro y que sabes que yo desde hace ya 30 años he hecho una serie de 150 capítulos. ¡Qué maravilla! Pude conoceros bien y admirar. Mira, es una serie para mí me pareció muy importante para ahora dedicarme a esto, desde luego. Bueno, imagino que, claro, tú leíste la novela antes de rodar. ¿No la leís? No, no la leí por una razón y es porque el personaje que yo interpreto en la novela no tiene nada que ver conmigo. Entonces, era distraer y confundir y por eso preferí unificar criterios con directores y con el autor, pero no leer porque no me llevaba a ningún sitio. Tengo una pregunta más. Tú has hecho mucho thriller, mucho suspense. ¿Qué tiene esto de especial? Pues mira, yo creo que de especial, aparte que tiene una factura ahí que atrapa desde el primer momento porque el tema es brutal. Cuando una niña de 5 años desaparece, lo entiende el mundo entero, en cualquier sitio lo que se siente. Pero yo creo que si algo tiene que aporta de novedad es que está protagonizada y sostenida por mujeres. Las protagonistas son las mujeres, Milena sobre todo, pero luego a Isa también, cuando está siempre esperando a ver entrar a un inspector con gabarina y bugote, le aparece una mujer, pues da gusto por los tiempos que corren. Y luego un poco poner sobre la mesa lo que es el tema tremendo de la violencia machista que da Horus Timo. Pues nada, enhorabuena y estaremos atentos a ver qué tal. Gracias. Gracias.